Hola amigas, las espero hoy en este programa práctico y sencillo para hacer y elaborar una muy bonita corona navideña. Mi nombre es Sandra Celes. Vamos con la lista de materiales. Bueno amigas, entonces como les decía, vamos a hacer un trabajo muy bonito, un proyecto muy rápido. Vamos a iniciar, como les decía, vamos a trabajar nuestra mesa, en nuestra mesa de trabajo y vamos a protegerla porque vamos a trabajar un poquito con unos materiales que se nos pegan generalmente en las manos o vamos a hacer mucho reguero. Pero en este caso vamos a trabajar con el pegamento blanco, con el pincel y con las piñas que les decía inicialmente en los materiales que vamos a trabajar, las piñas de pino. Estas las podemos conseguir fácilmente, digamos cuando vamos a algún paseo o algo a tierra un poco fría, podemos conseguirlas o también las podemos conseguir en las plazas de mercado o en venta. Entonces, inicialmente vamos a trabajar la piña y va a ser escarchada. Algunas veces las encontramos simples, pero realmente me gusta a mí ponerles un toque de brillante. Entonces vamos a trabajar en este caso la escarchada dorada. Vamos a encontrarlas en todos los tonos, pero se van a dar cuenta que todos los tonos realzan mucho y le dan mucha más alegría a esta corona por lo mismo y tanto que es navideña. Entonces vamos a aplicar pegamento, si se dieron cuenta en el plástico, para proteger nuestra mesa. Con el pincel que les pedía vamos a empezar a untar así, aplicar el pegante así en las esquinitas de nuestra piña. Entonces es también incluso una tarea muy bonita de pronto para hacerla con nuestros niños, porque da un resultado muy chévere, muy atractivo incluso para ellos. Podemos incluso arreglar las piñas y si no llegamos a tener la corona, pues las vamos a poner dentro de un florero, dentro de un frasco de vidrio. Vamos a colocar muchas piñas arregladas así y se va a ver muy bonito para la decoración. Entonces es una tarea que podemos hacer con todos nuestros chiquitines y les recomiendo porque queda muy, muy bonito. Les voy recordando, mi nombre es Sandra Celis, se pueden comunicar conmigo al 305-713-27 o al 713-83-17. O se pueden, también pueden encontrar también en redes sociales, en Facebook, en Arte, Manualidades y Decoración o en Instagram, arteydecoracion.sandra. Si tienen dudas, si quieren que las guíen proyectos, si quieren tomar clases, en fin, todo eso, les doy la información por estos medios. Vamos entonces a pasar a trabajar lo que es la brillantina, que en muchos lados le dicen así, o también la escarcha. Entonces ya teniendo, si se dan cuenta, ya tiene varios lugares nuestra piñita de pegante, vamos a empezar a despolvorear muy fácilmente y ella se nos va a ir pegando a nuestra, a nuestra piña. Nos va dando, incluso ahí ustedes ya se dan cuenta todo el realce que va, que va dando. Cuando ya la tenemos así, vamos a arreglar más o menos, en este caso, voy a utilizar como unas ocho piñas. Pero si ustedes quieren llenar toda, toda la, toda la corona de piñas, va a quedar muy, muy bonito. Entonces aquí ya recojo yo mi trabajo, les voy a mostrar la piña que usual, la corjonal que usualmente la conseguimos así y voy a colocarle en la mitad un muñequito. Aquí este muñequito tiene una base como en arrocito, como en piedritas. Ustedes si quieren lo pueden conseguir con unas patas largas o también lo pueden hacer. En ese caso también yo enseño a hacer todo este tipo de muñecos, entonces vuelvo y digo, se pueden comunicar conmigo. ¿Qué pretendo yo con el muñequito? Colocarlo aquí en la mitad para colocar las diferentes piñas acá. Entonces ya todo esto lo vamos a hacer, es con silicona caliente, no hay ningún tipo de, de, de pero digamos. Entonces vamos a pegar muy bien el muñeco. Inicialmente, bueno, lo pego acá, le pongo, le pongo bastante pegamento en las, en las orejitas y aquí le voy a colocar un poquito en el, en la base para pegar algunas de las ramitas que ustedes están viendo acá. Porque lo ideal es que también nos quede muy bien fijo tanto las piñas como el muñeco para que no se nos empiecen a desbaratar los proyectos, incluso si lo vamos a ofrecer como venta. Bueno, aquí ya hicimos un paso grande que fue poner nuestro muñequito. Ahora les voy a mostrar las diferentes, las piñas que yo, que yo, que yo ya tengo decoradas, cómo se ven de bonitas. Entonces ya podemos colocar, digamos, tener varios tamaños, porque también esto es una idea de paseo también muy bonita, ese plan de armarlo, de ir a conseguir las piñas para nuestros arreglos, porque se puede aplicar estas piñas para también centros de mesa. O sea, tiene gran, tiene gran utilidad. Entonces vamos a colocar una piña grande en este lado. Vamos a pegarla con silicona, porque se va a adherir, a adherir muy, muy bien. Voy a colocar una acá. La idea es que, ¿cuál va a ser? Que antes de que empecemos a pegar, nosotras empecemos a ubicar las piñas que ya arreglamos, ¿cierto? Entonces le vamos a abrir aquí como el espacio. Entonces miren, aquí tengo dos pequeñitas que están como muy bonitas. Voy a hacerlas así como ven este lado. Entonces de una vez las voy a ir colocando. Esta corona nos sirve para la puerta grande, para un portón muy bonito. En fin, para espacios muy, muy chéveres. Y si se dan cuenta, es muy, muy fácil de hacer. Además que nos realza mucho la escarcha, como les decía a ustedes. Entonces van a empezar a arreglar las diferentes piñas. Si quieren colocar seguidas, no hay problema en eso. Y porque tienen bastantes formas. Vamos aquí a buscar entre estas una de las grandecitas para que nos vaya quedando alterna con esta. Aquí todas ellas se nos van. La ventaja es que la silicona nos coge muy bien aquí en estas ramitas de la corona. Aquí como puse dos arriba, voy a colocar dos en la puerta. Dos abajo, voy a colocar dos arriba. Y me quedan estas dos. Las voy a ubicar en este espacio. Pero voy a meter, voy a hacerlas como si estuvieran saliendo hasta ahora. Entonces, si podemos hacer las seguidas todas, va a quedar muy, muy bonito. O en este caso, colocamos, vamos a sacar la cuenta de cuántas vinimos colocando. Van dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez piñas. Diez piñas. Pueden también intercambiar las, las diferentes, los diferentes colores de escarcha. Y es un trabajo que podemos hacer, vuelvo y repito, con nuestros chiquitines, que a ellos les gusta todo este tipo de preparación. Entonces, lo único que no les vamos a dejar hacer es coger la silicona, pues porque se pueden quemar. Pero en sí, lo que es arreglar las piñas con la escarcha es un, es una buena terapia y un buen proyecto para trabajar con ellos. Así queda nuestra piña. Si se dan cuenta, fue muy rápido y queda muy bonito. Espero les haya gustado. Y vuelvo y les recuerdo, mi nombre es Sandra Celis. Me encuentran en Arte, Manualidades y Decoración en Face y me pueden llamar al 305-713-27 o al 713-83-17. Nos vemos en un próximo programa. Gracias.